Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver Que publico en mis facebook Parte numero 5800 Parte numero 2 Así que, bueno, vamos a ver la primera publicación Aquí como ven, yo puse En serio hay hombres que usan eso Y así de Que asco, que puto asco Y si, osea vean Quien va a usar Osea Si se me para el pulquito ¿Cómo? ¿Cómo va a respirar? Y bueno, aquí una novia Cristal Flores le dice Cristian, Leonardo Rubio Palom ¿Pal qué? Palomares Cabrón Y ese güey le dice Ah mira, se llaman casi igual, Cristal y Cristian No mames, no es cierto Cristian le dice, yo no Y luego Cristian dice Aparte del que lo publica, está flacucho ¿Qué le queda a decir? Bueno, yo si estoy flaquito cabrón Bueno, ahorita ya no, porque tengo pancita chelera Pero si estoy flaquito Pero ni pedo Ella pone de que Ni mergues Y yo les digo a los dos A ver, entre más flaco, más grande El aparato A pa, pa, si ya Ya Y se la peló No mames Ok Aquí seguimos con este Don Que dice 26 bigotes míos Te mire en la espalda, baby Y luego ella dice A su edad y su falta de ortografía Qué asco de persona Y ella le dice Más asco llamarte Pitalu No mames Pitalu ¿En serio es su nombre? A ver, a ver, a ver Depilación láser Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿En qué plato podemos ayudar? ¿Cuál es el precio? Depende del área de depilar Quiero eliminar todos los vellos ¿Qué vellos quiere eliminar? Todos los vellos momentos que hay en mi azulado Ay, gran pendejo volarse Y dejar de andar tan de lástima Valorarse pendejo Ay, es que no veo, gente Voy a comprar lentes Comperen de un dólar Para que me compre unos lentes No es cierto, nada A ver Ahí les va A veces me pregunto ¿Por qué todos sabemos Dónde venden? Ya saben Y la policía no Y ahí Natalia Le publica Es como cuando te engañan Todos saben Menos tú Y vaya No encuentro fallos en su lógica Y en serio, gente He visto así Chavas que No, 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 no Le andan poniendo los cuernos a su novio O novios que le andan poniendo los cuernos a sus novias O novios que le andan poniendo los cuernos a sus novios Ah, ah, horchata Pero bueno Sí, el único que no sabe es el que El novio Pero por eso no tenga novio Ni novia Oye, ok, ok Muy guapo y todo Pero a ver Dime la diferencia entre Ay, ay, ay No es Ay 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 Ajá Bueno, chapo Si soy yo medio putón Ay, de ganas de darte Ahí es por donde te voy a dar Y Ay Es lo que vas a gritar cuando te esté dando Se la mamo Ok, ok, ok A ver, ¿dónde estás? Con una amiga ¿Segura? Sí A ver foto Ah, no era el revés O no sé qué ver Bueno, el chiste es que a la chava le estás poniendo el cuerno Porque esto, 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 esto tiene pistola Esto tiene palanca de velocidades Así que vámonos O quién sabe, a lo mejor los dos tengan palanca de velocidades Alumnos del CONALEV llegaron a la NASA Tras ganar concurso de robótica Y nosotros burlándonos nos hicieron de humillación Felicidades, campeones Van a embarazar a los extraterrestres ¡Viva México! Señor, güey Me vale verga México ¡Viva Estados Unidos! Por cierto, vean la casa, güey No mames, una limpiadita Aquí una pintadita, mamalona Cambiamos las cortinas por unas más chingonas Una pintadita en la casa Pero sí No habrá dinero para eso Pero una pinche bocina Es necesaria la bocina Me quedo sin rolas de Johnny, Jenny Rivera O de, de Osuna No, a ver A mí Justin Bieber me compra mis zapatos en Zapatería, Ciudad de León Selena Gomez No mames Ya mero Selena Gomez va a estar cansando de su tenis Ella puro pinche Gucci Gun Puro Luis Nick Valeriano No, no, no A ver Güey Adivina qué La saqué La saqué una copia de una tortilla No mames Se ve bien, mamalona La voy a recortar Y la voy a La voy a poner con las demás Eso sería muy buena idea, eh ¿Quieren que haga eso? A ver, gente Si quieren que lo haga Coméntenlo aquí abajo Y imprimo una tortilla Y la pongo ahí No sé Donde Donde la quieran agarrar Una vez hice Algo parecido con un billete Y atrás Hagan de cuenta Lo imprimí Que sé que es ilegal hacer eso Pero bueno No les digo que lo hagan Eh, le puse atrás De no fuera basura Porque no me juntarías Hijo de la ver ¿No es cierto? No van a hacer Hijo de la ver No, pero sí le puse así Y lo tiré ahí Y cuando veo Lo junte a una señora Y lo alza Y se empezó a cagar de risa Y obviamente Y fue cuando entré Le dije Señora Devuélvame mi basura O junte mi demás basura Cabrera ¿Quieres ser la segunda? Ay Hay talento, gente Si tu novio te pide Bueno, si tu amigo Te pide que sea la segunda Aprovecha Es que te ama Y no puede superarte En verdad Yo tengo dos No es cierto Dos riñones y dos huevos Vámonos Oye Vamos a Una horchata La leche Perdón Primero que nada Buenas noches La leche Bueno, a ver Mi amor ¿Qué crees? Ya hice popó Y sí salió No sea sin mamón Bueno, bueno, gente Creo que hasta aquí Le vamos a dejar esta parte Ya saben Si quieren otra parte Recuerden dejar su hermoso like Y dejen su pinche like Y su comentario Yo sí leo sus comentarios Les doy corazoncitos Y mamalones Ya saben Dejen su comentario Para que salga Su comentario En su comentario En su propia Ya saben Dejen su comentario Y su like Y nos vemos Hasta el próximo video Espero que les haya gustado Mucho y les haya sacado Más sonrisas Que las Nos vemos Laditos Chacaneras Patatas Y tijereras Lás Gracias.